Música Creciendo año tras año en forma vertiginosa, hoy se presenta como la raza más demandada en la zona de cría del norte argentino, distribuyéndose así a lo ancho y a lo largo del país. De su fertilidad, justicidad, docilidad y precocidad dan fe los criadores de raza que la adaptaron. Los terneros Brafford y tipo Brafford con una sobresaliente conformación carnicera son una base incomparable de futuros nodillos que presentan ventajas diferenciales en relación a los de otras razas, como son así la sanidad, el vigor, la capacidad de crecimiento y las resistencias a condiciones adversas. Como también un excelente comportamiento en sistemas de recría y terminación, los que los hace muy valorados y apreciados por el mercado del consumo y la exportación. Música